Muchas gracias por venir al inicio del tercer módulo del Plan de Impulsos al Lideraje Docent, en el que nos acompaña Enrique Cantón Chirivella, que es profesor de Psicología Básica de la Universidad de Valencia y que nos va a hablar de una cuestión sobre la que él es especialista y es las competencias personales para el liderazgo docente. Enrique es profesor titular del Departamento de Psicología Básica, como os he dicho, y entre sus líneas de investigación se encuentran el estudio sobre el papel de las variables motivacionales y emocionales y las conductas de autocuidado, como el ejercicio físico, sobre la salud y el bienestar de personas mayores y con diferentes situaciones de dependencia. Él es también director del Máster de Coaching y Liderazgo de la Universidad de Valencia y director de la línea de investigación de motivación, actividad física y salud de la Universidad de Valencia. En el ámbito profesional también ha hecho trabajo de campo como psicólogo de atención clínica y psicosocial, tanto en entidades públicas como privadas, y en la actualidad está en comisión de servicio en la dirección de la planificación y control de gestión del área de salud de la Generalitat Valenciana. Y sin más dilación, pues doy paso a Enrique. Al final habrá un tiempo para hacerle preguntas. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. ¿Se oye, verdad? Sí, vale. Fenomenal. Nada, lo he dicho. Buenos días, muchas gracias. Voy a intentar comentar mi visión personal acerca de estas cosas. Yo sé que aquí, en el grupo que estáis, pues sois también personas con experiencia docente, en algunos casos con mucha, en otros casos con menos, pero bueno, en ese sentido me siento entre iguales. Y lo que voy a comentar es mi visión. Mi visión sobre lo que son estas competencias personales, cuáles pueden ser los elementos fundamentales. Habrán cosas en las que me imagino que estaremos de acuerdo, a lo mejor otras en las que no, lo cual tampoco pasa nada y puede estar muy bien. Quizá para dar pie, quizá más tarde, a no solamente preguntas, sino también a algún tipo de debate. De todo lo que sea debatir, comentar y discutir, cuando la intención es positiva, el resultado no puede ser malo. Pero bueno, de todas maneras, como digo, mi idea es un poco transmitir lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años, que ya empiezan a ser algunos, y lo que he ido también preparando en otro tipo de organizaciones. En este caso, Sanidad, y en otros casos han sido organizaciones de índole profesional. También me he movido en este campo. Bueno, pues me gustaría empezar por cuál va a ser el esquema, el eje. Lo que he hecho ha sido establecer cuatro elementos fundamentales. Si hablamos de competencias personales, es decir, qué cosas son las que me pueden permitir hacer esta labor docente de una forma adecuada, yo creo que nos tenemos que plantear al menos cuatro elementos que nos van a ayudar a esa toma de decisiones, a ese perfilar qué es lo que hay que hacer. En primer lugar, yo creo que tenemos que tener claro para qué es esta labor docente, para qué sirve, cuáles son los objetivos que nos tenemos que plantear, porque evidentemente es lo que nos va a servir de guía, cuáles son los elementos que explican el resto de la acción. Luego entraríamos directamente en las competencias, un poco la línea que ya conocéis de sobra, porque lo de Bolonia ya sabéis que ya hace tiempo que está en marcha, que toda esa estructura son la base de competencias, pero son competencias que dependen un poco de para qué cosa se está actuando. Es decir, siempre tienen un vínculo con el objetivo, con el para qué, con la idea de la formación a la que va dirigida. Yo creo que además eso se concretaría luego en acciones, aquí simplemente voy a mencionar algunos, voy a poner algunos ejemplos, algunas cosas que personalmente me parece que son importantes, pero como digo en este caso son unas cuantas de entre muchas que estoy seguro se podrían establecer entre todos. Y por último un elemento que yo creo que también es importante, y es que cuando te planteas una actividad del tipo que sea, además de las habilidades, las competencias que tienes que desarrollar y las acciones que llevas a cabo, no es lo mismo desarrollarlas en un marco de posibilidades que en otro. Entonces yo creo que es importante también ser consciente de cuáles son las condiciones que te permiten hacer las cosas, cuáles son las condiciones que te permiten avanzar y cuáles son las condiciones que hay que pelear para que progresivamente vayan siendo cada vez mejores. Yo creo que eso también es un factor que va a condicionar las posibilidades de docencia, como yo creo que todos sabemos. Bueno, pues vamos por partes, como decía Jack el Destripador, los objetivos. Por lo menos tal y como me lo planteo yo, como digo. Yo creo que un objetivo claro al que aplicar o desarrollar las competencias de aprendizaje, está claro que el objetivo fundamental es este. Es decir, ya hace muchos años nos decían que es importante el enseñar, pero lo importante es el aprender, porque muchas veces si lo que enseñas no acaba convirtiéndose en un aprendizaje objetivo, pues bueno, entonces quizás esa labor no la estás haciendo de la forma adecuada. Es uno de los puntos en los que me gustaría centrar la atención. Es decir, lo que al final yo creo que marca la diferencia entre una docencia adecuada o una docencia menos adecuada, es el efecto que tiene sobre el que aprende. Porque por más que estructures los contenidos, por más que lo elabores, por más materiales que emplees, y al final eso a las personas que le tiene que llegar no le acaba no solo de llegar, sino consolidarse como un aprendizaje personal que le permita ser diferentes antes de recibir esa formación, pues ahí quizás se pierde lo que es ese esfuerzo formativo. Y ya sabéis que no siempre es lo mismo. Por eso a veces hay que ajustar lo que uno sabe y cómo lo hace, precisamente al grupo. Es quizás una de las características, como sabéis bien, es fundamental. No se puede dar docencia de la misma manera a diferentes tipos de colectivos, diferentes grupos, diferentes niveles, diferentes edades, etcétera, etcétera. Y tuve la experiencia de dar en segundo de carrera, que es casi como, ya sabéis, estar casi en algunos casos como secundaria, según en qué facultades, según en qué grupos, y luego en la Nau Gran, que es una cosa que es absolutamente diferente. Ahí se plantea todo de una forma diferente y hay que ajustar la docencia. Por lo tanto, el objetivo es promover el aprendizaje, hacer que aquellas personas que están delante, pues acaben cambiando, acaben haciendo las cosas de una forma diferente, de una forma, en principio, cualitativamente mejor de cuando empezaron a aprender. Este es el objetivo fundamental y que me imagino que todos entendemos y compartimos. Yo creo que otro también es promover la creación de oportunidades. Oportunidades para el desarrollo personal, oportunidades para la investigación, oportunidades para aumentar el conocimiento sobre las cosas, oportunidades también para el ejercicio profesional posterior. Yo creo que es un poco introducir la docencia o intentar aplicar tus competencias para que la persona después de recibir esa formación esté cualitativamente en un punto diferente del que empezó. Me imagino que también estaríamos de acuerdo con ello. Para eso, yo creo que hay una parte que es muy importante, que es esto de generar autonomía. Como veis, además, he puesto un rótulo, como vengo de psicología básica y vengo de procesos de motivación y emoción, pues no he podido evitarlo y he puesto el rótulo de lo que sustentaría esa autonomía, pero yo creo que es importante. Yo creo que una de las cosas que sabemos en psicología es que el ser humano es un ser proactivo, que busca estímulo, necesita estar en contacto con lo que le rodea. ¿Para qué? Pues fundamentalmente para ser competente. Entonces, esa necesidad de competencia, que es lo que caracterizaría a la motivación intrínseca y que en lo más biológico, en lo más básico, sería la supervivencia de los más pequeñines, y eso nos acompaña a lo largo de la vida, como sabemos, esa necesidad de competencia. Pero claro, esa competencia puede verse facilitada, puede verse potenciada o puede verse frenada, sustituida o incluso anulada en algunos casos, haciendo que alguna actividad acabe siendo puramente reactiva. Yo creo que una tarea muy importante o un objetivo para una docencia y un aprendizaje adecuado es justo al revés, es decir, lograr que esas personas que están aprendiendo generen su propia autonomía, porque hay muchos elementos que aunque tengan unas bases comunes y unos elementos comunes, me da igual cuál sea la disciplina científica o profesional que se esté aprendiendo, van a tener que adaptarse a circunstancias muy cambiantes. En la investigación está claro, pero luego en el mundo profesional también. Es decir, como se suele decir, en cualquier ámbito ya estoy en la sanidad, no son, hay elementos colectivos comunes, pero luego son pacientes individuales que tienen sus características personales y que tienen esa habilidad para encajar los conocimientos y muchas veces en un en igual a uno, sea de un individuo, sea de un grupo, sea de una entidad social o de lo que sea. Y eso yo creo que es uno de los objetivos también más importantes, hacer que al final sea la persona a la que tenga interés por aprender. Que no suceda eso que a veces sucede, que me imagino a todos nos ha pasado, decir un día en clase, el tema 7 no va para examen, y de repente es como si lo hubieran fundido, como si lo hubieran arrancado del libro para una parte del alumnado y nunca más se vuelve a mirar ese capítulo 7. Bueno, está claro que una persona que le interesa los contenidos vaya o no vaya para examen, quizás no en ese momento, quizás más tarde, cuando no tenga la presión de la evaluación, pero probablemente también se interese por esos contenidos a pesar de. Eso sería un elemento claro que nos permite identificar, por ejemplo, una persona con motivación intrínseca. Y es que tiene interés, tiene curiosidad, al margen de que después vaya a ser evaluado o evaluada por ello o no. Es un elemento que nos puede servir un poquito de criterio. Yo creo que si logramos eso, pues estamos logrando los principales objetivos. Que aprendan, que tengan también la oportunidad de luego generar con ese aprendizaje una carrera personal de aplicación, sea científica, sea profesional, con el componente personal y que además lo hagan por gusto, con ganas y buscando además cada vez aprender más. Eso que a veces se resalta tanto, sobre todo en el mundo ya profesional del reciclaje, que yo creo que es un elemento clave. Es decir, un profesional que no se recicla acaba siendo un mal profesional, porque acaba aplicando o empleando una serie de técnicas o estrategias que muchas de ellas probablemente hayan sido superadas o hayan sido corregidas o se hayan cambiado directamente o anulados. Pues está claro que a pesar de tener ya esa titulación quizá profesional para poder ejercer, a todos nos interesaría que esa persona siguiera formándose y para eso muchas veces hace falta haber empezado por haber generado esa autonomía desde el primer momento. Porque ya sabéis que estas cosas son o se generan sobre la base de hábitos y los hábitos, como su nombre indica, requieren un tiempo para su consolidación. En resumen, lo que yo creo que podría un poco reflejar esta idea que estaba comentando es que al final el liderazgo docente yo lo entiendo como una forma de intentar que sean las personas que aprenden las que acaben liderando su propio proceso. No siempre es sencillo, a veces es complicado porque se acumulan muchas cosas o se ponen muchos condicionantes, luego comentaremos lo de los condicionantes, pero yo creo que como objetivo fundamental creo que sería lo que más clarificaría cuál podría ser el elemento fundamental de trabajo en la docencia. Bueno, pues si están claros los objetivos, hacia dónde habría que ir encaminado, pues a partir de ahí sí que podemos ver qué competencias son necesarias para poder llevar a cabo en la parte que tiene que ver con la docencia para alcanzar estos objetivos. Bueno, pues aquí hay algunas competencias que en mi opinión creo que serían conveniente de ir desarrollando para poder obtener o avanzar en la línea de sus objetivos. Siempre es un avance en el sentido de que vamos encaminado hacia ellos aunque no logremos la perfección ni falta que hacen. Porque hacer que algo sea perfecto es renunciar a su mejora. Bueno, yo creo que hay una serie de elementos competenciales que creo que nos pueden ayudar a hacer mejor nuestra labor docente. Ya como digo, es mi opinión, mi análisis, no le he sacado de ningún libro, o sea que, bueno, por una parte yo creo que hay que recuperar esto que yo creo que a veces se ha perdido. Yo creo que a veces una sociedad que llevamos ya una serie de décadas donde parece que todo se mueve en términos de clientes y de lo rápido y lo comercial, donde parece que trabajamos para, es cierto que trabajamos para, pero yo creo que los discentes, el alumnado, no son clientes en un sentido comercial del término. Yo creo que son otra cosa, son otra cosa que pasa por reconocer también el valor, nuestro papel, como personas que vamos a generar una influencia que va a ir más allá de lo que son los conocimientos o los aspectos procedimentales, sino que van a incorporar también elementos de crítica a ese conocimiento, de búsqueda de avance en el mismo, de su aplicación profesional desde un planteamiento ético y de consciencia del efecto y del impacto que tiene sobre otras personas, sobre la sociedad, sobre el medio ambiente, y ahí dependiendo un poco de la especialidad que se estudie, pues el impacto será mayor o menor. Y creo que es importante también reconocer el darnos cuenta de la importancia que tiene también nuestro trabajo. Yo creo que hay unos elementos que se han perdido con el tiempo quizá por la presión que ha habido en cuanto a aumentar la carga de trabajo, las condiciones no siempre son las adecuadas, en fin, todo eso hace que a veces quizás uno se vea más como en una fábrica donde voy a ver, tengo que producir conocimiento, tengo que producir determinada cantidad de notas o de tareas y yo creo que hay que recuperar también ese otro concepto más cualitativo que pasa también por darte cuenta de la influencia que estás haciendo, el papel que tienes también. Bueno, como digo, hay cosas que son reflexiones personales que, bueno, luego si queréis las podemos comentar. Eso yo creo va asociado con el compromiso, con el compromiso con el interés por el discente, por la persona que aprende, que yo creo que es el eje fundamental. Yo creo que cualquier profesor, a cualquier maestro, a mí la palabra maestro es que me gusta mucho. Tengo unas connotaciones, personalmente me parece que tiene unas connotaciones muy cualitativamente muy bonitas. Yo creo que pasa de alguna manera también por ese compromiso, por ese interés por lo que estás haciendo. Yo creo que conseguir que al final aquellas personas a las que estás intentando enseñar no solo aprendan, sino acaben además superándote, yo creo que es una de las mejores pruebas de que tu trabajo lo estás haciendo bien. Y es que aquellos que enseñan al final se van más que tú. O lo sé para hacer mejor o lo sé para hacer más. Yo creo que es un buen criterio. Y eso yo creo que parte de ese compromiso, de ese interés por esforzarse al máximo dentro de las posibilidades. Otro elemento que también me parece muy importante, de ahí no lo niego, puedo tener un sesgo por aquello de mi formación, que es la de la motivación al cambio. Hay una serie de elementos que hay que manejar, que hay que aprender. Yo creo que una de las cosas que también busca una formación como esta es dar algunas herramientas para conseguir precisamente eso, lograr que desde la percepción y el entendimiento de las características que pueden tener el grupo con el que estamos trabajando, comprenderlo, ver que puede haber diferencias, es evidente, no todos los grupos funcionan igual, hay grupos que les cuesta más el sacar adelante determinados contenidos, por lo que sea, nota de corte, horario, hay mil factores que lo condicionan, hay que adaptarlo para al final, sea cual sea el punto de partida, lograr una mejora. Y eso pasa por tener algunas cosas claras, una de ellas, por ejemplo, es tener unas expectativas bien reguladas, es decir, tener claro qué es lo que es posible, obtener de un grupo determinado. Y ahí uno se puede plantear que hay veces que hay grupos difíciles, que los hay, por distintas cuestiones, y lo que uno tiene que plantear es, bueno, entonces, si mi grupo es difícil, qué expectativa tengo que tener con ese grupo, que no va a ser capaz de aprender, que no va a ser capaz de llegar a ningún sitio, bueno, si uno llega a ese punto, quizás tendrá que plantearse el reanálisis personal de su trabajo, porque con esto lo que está claro es que hay que intentar mantener siempre unas expectativas que sean positivas, que sean siempre de mejora, ¿de acuerdo? Aunque, evidentemente, con el componente de realismo. Otras competencias que son claras, estas yo creo que no hace falta detenerse mucho, son los conocimientos, está claro, conocimientos sobre lo que es, sobre el cómo hacer y también sobre el cómo trasladarlo. Son conocimientos en todas las facetas, aquí las personas que vienen de magisterio, que vienen de pedagogía, saben mucho mejor que yo, este tipo de aspectos que hay que tener en cuenta, hay que tener un conocimiento y además un conocimiento reciclado. Yo, afortunadamente, ya no se ven, esas transparencias de esas que están ya que casi no se ven, ¿os acordáis? De las transparencias, todavía me acuerdo de ello, pero vamos, todavía he visto no hace mucho alguna, con lo cual me hace sospechar que los conocimientos muy, muy actualizados igual no lo están. Pero bueno, eso hay que irlo desarrollando a lo largo del tiempo y cada vez más. Otro elemento que también me parece muy importante es conectarlo con la práctica. Conectarlo con la práctica, no solo con la práctica en un sentido de la parte de prácticas de las materias, que ya sabéis que todas las materias son una parte de prácticas, muchas veces con un enfoque de laboratorio, otras veces con un enfoque de comprobación de cómo funciona un modelo, una teoría, una variable o lo que sea en un grupo en particular, pero yo le añadiría incluso un elemento más, es darle una función a esa conexión con la práctica que no sea solamente con la práctica para comprender el contenido, sino conexión con la práctica para comprender que ese contenido después va a ser aplicado en un contexto real, en un contexto profesional y eso yo creo que implica más cosas, ya no solamente entender para qué sirve, sino entender el impacto o el efecto que puede tener cuando se hace bien o cuando se hace mal, porque bueno, la formación en general acaba vertiendo de alguna manera en el resto de las personas, en la sociedad, de una forma de otra, de manera más individual, de manera más colectiva, dependiendo un poco de cuál sea la formación que se esté desarrollando, pero yo creo que es muy importante que durante todo el proceso de aprendizaje entiendan que aprender las cosas y hacerlas de una forma cuando después tengan que aplicarlas no va a dar lo mismo, que se haga de una forma o que se haga de otra y que si se hace de forma parcial, si se hace y de forma incorrecta, eso no tiene como efecto suspender, pero va a tener un efecto mucho peor y es que va o puede dañar a un colectivo, a un grupo o a personas determinadas. Esa parte de conciencia profesional yo creo que es muy importante y que tendríamos que incorporarla porque hay veces que el contenido de las prácticas se entienden como una forma de mejorar el conocimiento, de mejorar la comprensión, pero yo creo que va mucho más allá. Esta es una forma de intentar darles a entender que eso después se va a aplicar y eso después va a ser parte de un ejercicio profesional o un ejercicio completo o parcial, depende un poco de cuáles sean los estudios. Yo creo que esa parte nos falta quizás introducirla de una manera mucho más clara y no solo en materias optativas donde a lo mejor resulta más obvio por el contenido, yo creo que en todas ellas. Supongo que os habrá pasado también alguno, a mí me ha pasado alguna vez, decirme lo de la teoría y la práctica. Lo de la teoría está muy bien pero la práctica es como que es diferente. A veces cuando te mueves con colectivos profesionales a veces te lo dicen, mucha teoría, mucha tal, pero luego en la práctica las cosas son diferentes. Hombre, si es así, malvamos. Yo por eso muchas veces en vez de hablar de teoría o práctica hablo de conocimiento y aplicación. Una aplicación sin conocimiento no tiene ningún sentido. Malvamos también si no somos capaces de hacer que esas dos cosas encajen. Yo digo, no solo intracontenido sino que yo creo también pensando en su aplicación posterior. Aquí insisto mucho porque yo creo que es uno de los elementos en los que tenemos todavía recorrido por hacer. Luego es evidente, si tenemos que llevar a cabo tareas de docentes, pues habilidades sociales y de comunicación son impeminables. Es decir, un docente, una docente que no se comunique bien, bueno, a lo mejor si es una tarea muy de laboratorio que requiera, no, incluso así, yo creo que cualquier tarea sea la que sea, el tener esa habilidad para poder comunicarla de forma adecuada, para poderla expresar con claridad y con sencillez, que no siempre es lo mismo. Hay veces que se explica una cosa de forma completa tampoco quiere decir que sea la mejor explicación, a veces no lo es. Yo recuerdo un profesor que fue el que de alguna manera me inició en esto de la universidad, que ya no está aquí, que fue decano de la Facultad de Psicología, que me decía que lo más difícil es explicar una cosa de forma sencilla y que tenga detrás mucho contenido, que es como el máximo nivel. Al principio uno puede decir cosas de forma sencilla sin contenido, es decir, tontas, perdón, perdón, la expresión, luego me parece que uno se va haciendo un discurso mucho más complejo y cuando uno lleva mucho tiempo y tiene un buen aprendizaje puede explicar cosas de forma sencilla pero con mucha base detrás. Eso me parece que es lo más difícil pero quizá el objetivo al que habría que tender, explicar las cosas con sencillez pero con mucha base, con mucha fundamentación y eso yo creo que no es sencillo. Creo que requiere un esfuerzo y un proceso que va más allá del aprendizaje. Y luego este componente de la ética yo creo que también es importante introducirlo, introducirlo además del principio, lo que puede significar la ética a nivel de los trabajos de aplicación, a través del manejo de la información de terceros, a todos nos habrá pasado, no sé, en la psicología ocurre, a veces pides un trabajo que tienen que realizarse una exploración o tienen que realizar algún tipo de prueba con algún sujeto y te llega al trabajo con nombre, apellido, vamos, te falta el DNI y casi sus datos biográficos. Bueno, eso no es adecuado, está claro que hay una ley de protección de datos que es importante que tiene que ver con que cuando se hace cualquier trabajo tienes que dejar al margen esa información de carácter personal, eso es un componente también ético. El uso de los materiales, de los materiales propios o no emplear materiales ajenos diciendo que son propios, yo creo que hay elementos de la ética, de la deontología profesional que también hay que incorporar en el trabajo docente, me imagino que si estamos de acuerdo aunque que yo sepa no hay un código ético para la docencia universitaria, creo, sin corregirme si me equivoco pero yo diría que no lo hay, lo hay en muchas profesiones, no estoy seguro y ahí luego por favor si alguien lo sabe que me lo diga si lo hay para el ejercicio docente no universitario, es posible que sí, no lo sé, tengo mis dudas, no lo sé si en el ejercicio ni en otros niveles de enseñanza, de primaria o secundaria existe, yo diría que no pero a lo mejor no sería mala idea porque no deja de ser también un ejercicio profesional donde no hay una regulación clara más allá de la regulación de otras leyes que afectan al trabajo docente que es otra cosa, una cosa es lo legal y otra cosa es lo ético, a veces coincide y a veces no, vale, no sé lo que he tocado pero no debería, aquí, ya, esto, vale, bueno, yo creo que en resumen son algunas de las competencias que yo creo que son, serían fundamentales y que eso se traduce en ese perfil de liderazgo y es identificar bien al grupo que tienes delante, identificar bien cuál es el objetivo que tienes que desarrollar y regular esas expectativas lo que os decía antes, una regulación de las expectativas que sean siempre positivas, cuando a veces digo esto hay alguien que me dice oye, pero es que si tienes expectativas positivas de alguien que realmente no puede evolucionar en función de tu expectativa pues sería un error, ¿no? entonces en ese caso lo que tienes que cambiar no es la expectativa, lo que tienes que cambiar es el objetivo docente, lo explico, es decir, si lo que le estás planteando está muy por encima del nivel que tenga ese grupo y sabes entonces que no lo va a alcanzar, lo que tienes que hacer no es pensar no lo va a alcanzar y mantengo además el objetivo sino lo que tengo que hacer es ajustar el objetivo para que si lo alcancen, no sé si me explico, lo que hay que hacer es manejar el objetivo no la expectativa, ajustarlo para que siempre pueda ser positiva y además se le acompañe ese componente de realismo, a veces no es fácil porque tenemos por ejemplo mismos contenidos a impartir en diferentes grupos en diferentes contextos y no siempre reaccionan de la misma forma. En función de ello es cuando yo tendríamos que hacer una docencia pensando como digo en ese conocimiento para cara a futuro, tanto para mejorarlo, para incrementarlo como para aplicarlo. Bueno, sobre la base de estas competencias hacemos cosas, ¿cuáles? Muchas. Aquí como digo he buscado algunos ejemplos de cosas que yo creo que partiendo de esas competencias adaptadas a unos objetivos que luego se particularizan en función de cuál sea el rótulo cualitativo de la docencia en partir se concretan en cosas a hacer. Son muchas y he puesto algunos ejemplos que me parecían que podían ser significativos. Uno es elegir aquellas cosas esos elementos prácticos lo que decía, esos elementos prácticos esos elementos de contenido también de una perspectiva estratégica es decir, muchas veces lo sabemos no nos da tiempo a trabajarlo todo no nos da tiempo a explicarlo todo no nos da tiempo a poder extendernos en todos los elementos que conforman un contenido que conforman una materia bueno, hay que hacer una elección hay que decidir qué contenidos qué aspectos qué prácticas son las más adecuadas y cuáles no y eso es una esa elección ese proceso de decisión entiendo que tiene que ser un realismo optimista dentro de lo que pueda evidentemente no lo puedo hacer todo pero bueno voy a ser optimista voy a intentar buscar lo que sea lo más eficiente lo que pueda ser más útil y esa labor yo creo que hay que hacerla y además hay que hacerla de manera crítica hay que hacerla y revaluarla es decir, estas prácticas que he elegido son las más adecuadas son las que luego más les van a servir son las que mejor conectan a veces se eligen prácticas que resulta que están haciendo cosas parecidas sin asignaturas parecidas y eso lo sabemos que a veces ocurre bueno, es una mala elección estratégica derivada de una mala coordinación bueno, pues si la coordinación es buena lo comentaré ese tipo de fenómenos ocurre menos pero hay que elegir yo no sé si vosotros habéis conseguido alguna vez dar un temario entero en todos sus puntos y en toda la extensión y con todos los elementos prácticos no es fácil más ahora que se funciona por cuatrimestres donde ya sabéis además en los cambios que supáis ser donde licenciatura a grado normalmente ha supuesto comprimir muchos contenidos bueno en cualquier caso yo creo que hay que tener un planteamiento estratégico que es lo más relevante que es lo que es imprescindible que se adquiera y cuáles son las habilidades que si hablamos de la parte más de aplicación que de conocimiento que tienen que aprender ¿no? otro elemento que yo creo que también es importante sería no solo estar tú comprometido sino también comprometer intentar que se impliquen en los diferentes contenidos intentar conectarlo con contenidos relacionados que aparecen en otras materias por parte de otros de otros profesionales intentando además que haya trabajo de grupo que haya colaboración yo creo que eso ¿verdad? quizás es uno de los elementos que se tienen claro y que más se está llevando a cabo porque la propia estructura de los grados ahora de alguna manera casi que te obligan a hacerlo lo cual yo creo que en principio es un buen elemento solo que habría que intentar comprometer pero además implicar luego otro elemento que yo creo que también es importante y es conectarlo con el entorno conectarlo con el entorno buscar ejemplos buscar actividades buscar tareas que se le encuentre sentido también en un entorno más inmediato hay veces que es más complicado y otras veces que tienes que bueno echarle un poquito de imaginación pero una vez por ejemplo estuvimos trabajando una cosa en un posgrado que tenía que ver con cómo reacciona la gente entre situaciones de emergencias y crisis las cosas emocionales pues bueno luego grabamos un bombero que estuvo explicando cómo veía ese tipo de situaciones de su práctica profesional entonces puedes ver lo que las investigaciones dicen de cómo reacciona la gente emocionalmente en los incendios que era un poco lo que se ponía como ejemplo y luego ves un vídeo de alguien que llevaba un montón de años trabajando como bombero y te cuenta qué es lo que ha visto ahí qué haces con eso pues traes digamos traes la calle traes al aula aquellos elementos que luego van a ser de utilidad para poder conectar el conocimiento con su posterior aplicación y es posible además de tu propio contexto porque muchas veces como sabéis que la mayor parte de los textos de los artículos y de las cosas que utilizamos tiene una procedencia que muchas veces es alejada de nuestro contexto sociocultural estudios americanos ingleses alemanes y muchas veces esa preponderancia que tiene el inglés pues también a veces nos lleva a tirar mano de trabajos que se han hecho en otros contextos culturales eso es así no queda más remedio pero yo creo que también si podemos incorporar en la medida de lo posible elementos nuestros pues yo creo que nos iría mejor también iría mejor al aprendizaje significativo de los de los que tienen que aprender esa es mi opinión eso si queréis luego lo discutimos otra acción que es evidente es la de la de evaluar es necesario establecer un sistema de evaluación ajustado adecuado adaptado a aquello que se está que se está realizando a veces no es fácil ya sabéis que muchas veces incorporan muchos elementos de evaluación se fragmenta tanto los elementos los contenidos los sistemas de evaluación que hacen que quizás muchos obtienen un poquito de todo y eso hace que sean muchos más los que por decirlo de alguna manera aprueban pero es más difícil yo creo lograr niveles de excelencia a veces entonces yo creo que eso hay que también replanteárselo para ver si efectivamente esa manera que estamos empleando de evaluar pues se corresponde con el tipo de aprendizaje que estamos intentando desarrollar otro elemento otro elemento que también es importante conectarlo tanto con la comunidad educativa en cada caso en particular yo creo que ahí la coordinación para la elaboración de los programas la coordinación entre los niveles la coordinación entre las materias entre los itinerarios según cual sea el caso pues yo creo que es una labor fundamental también para potenciar los recursos porque muchas veces cuando tienes que explicar alguna cosa o tienes que exponer alguna cosa pues bueno hay recursos que tienen otro lado que tú puedes emplear yo creo que ahí sí que se está haciendo un esfuerzo importante desde hace algunos años para intentar dotarnos de recursos y que puedan estar al alcance de todo el mundo que se conozca y que se difunda otro factor que yo creo que también es importante lo que decía antes esa combinación entre la teoría y la práctica entre cual es la situación actual y que es lo que se puede avanzar es decir introducir el elemento elemento de investigación el elemento de conocimiento como parte de la docencia como parte del aprendizaje la investigación tiene sentido por sí misma pero también tiene sentido en el desarrollo individual de cada una de las personas que acaban estudiando en la universidad incluso aunque no se dediquen a la investigación aunque se dediquen al ámbito profesional o se dediquen a llevar a cabo su tarea en otros contextos diferentes de la investigación ese componente investigativo esa metodología esa manera de ver las cosas puede ser útil también a cualquier otro nivel conectar el conocimiento con lo que sería la aplicación con lo que sería la aplicación práctica que ahí insisto mucho porque yo creo que es uno de los elementos que más nos reclaman y por último yo creo que también tenemos que incorporar un factor ¿no? que es este desde mi punto de vista y es que todos hemos oído ¿no? desde hace muchos años aquello de que la letra con sangre entra aquello de si te lo estás pasando bien es que no te estás esforzando lo suficiente bueno dicen que eso tiene que ver con nuestra traducción cultural ¿no? judío-cristiana no sé acerca de que el trabajo ¿no? el trabajo tiene que ser algo duro donde hay que esforzarse donde hay que bueno pues la investigación dice que no necesariamente sino más bien lo contrario conseguir un clima de trabajo que sea agradable que sea colaborativo que sea hasta simpático o agradable lejos de generar mermas en el aprendizaje lo que hace es que lo potencia eso no quiere decir que a veces no existan o se incorporen elementos que puedan resultar difíciles o que puedan resultar complicados o que supongan un esfuerzo molesto pero tiene que ser más un elemento excepcional pero siempre acompañado de la mejora en los objetivos por eso hay un concepto que yo creo que es un concepto que nos puede ayudar a entender un poco lo que estoy intentando transmitir que es el concepto de bienestar a ver si lo digo bien porque el nombre es más complicado que el contenido bienestar eudaenómico es un concepto que yo creo que encaja aquí perfectamente y es cuando la persona realiza o lleva a cabo una cosa que le hace sentir bien aunque en ocasiones en ese esfuerzo incluye algún elemento que pueda ser desagradable es como cuando uno va a hacer ejercicio va a hacer deporte y le duele un poquito tal pero luego al final se siente bien pero hay momentos en los cuales lo bien que estaría en el sofá con el mando a distancia sin embargo pues voy ahí me esfuerzo me encaso un poco pero luego estoy bien y es un concepto que guarda mucha relación además con la idea de la consecución de los objetivos y de las cosas que quiero hacer es decir cuando uno hace aquello que quiere hacer porque comentábamos antes de esa orientación motivacional del aprendizaje ese esfuerzo se lleva bien te acaba produciendo bienestar que es un bienestar que no solamente es disfrute sino es conseguir las cosas tal y como me gustaría que se pudieran conseguir yo creo que lograr ese ambiente de trabajo es el ideal para funcionar bien en cualquier acción docente el pasarlo bien no solamente no es incompatible con el rendimiento sino todo lo contrario todos tenemos la experiencia de cuando hemos hecho alguna cosa en la que nos lo estábamos pasando bien el tiempo no transcurre lo mismo que si estás en un sitio donde no te lo estás pasando bien ¿verdad? y hasta aquí yo creo que no estoy descubriendo ninguna cosa especialmente novedosa pero eso que ya sabemos todos bueno también lo podemos también lo podemos aplicar no pasa nada no pasa nada porque eso porque eso ocurra y bueno yo subo algunos ejemplos de acciones bueno más que acciones serían líneas de acción más que acciones concretas serían líneas de acción por aquello de buscar algo un poquito más general y no tan específico y por último creo que todas estas acciones que para hacerlas tienes que ser competente para ello tenerlo claro y enfocarlo desde unos objetivos pues se pueden hacer mejor o peor en función de las condiciones en las que nos movemos hay veces que las condiciones nos facilitan el llevar a cabo las cosas y otras veces pues que no nos lo ponen un poquito más difícil pero sea con lo que sea lo que está claro es que nos toca manejarnos con las circunstancias y con los medios que tengamos yo creo que hay factores que nos pueden facilitar condiciones que nos pueden facilitar el hacer las cosas cada vez lo mejor posible sabiendo que es un camino que es un desarrollo uno de ellos yo creo que es la formación docente permanente tener la posibilidad de formarse en distintos aspectos nuevas tecnologías nuevos recursos nuevas estrategias de trabajo competencias personales porque bueno cada uno también parte de un punto determinado y yo creo que podemos mejorar mejorar en todo eso y también vale la pena él hacer una autoevaluación y decir bueno yo en qué me manejo mejor en qué me manejo peor pues a mí me cuesta relacionarme o me cuesta explicar algo me cuesta manejarme con algún elemento tecnológico bueno pues existen medios existen vías para lograr esas mejoras a partir de su identificación y ponerse a ella yo creo que es una de las claves claras de lo que sería una competencia docente clara y es seguir aumentándola con el tiempo luego claro el ambiente de trabajo eso yo creo que también es un factor fundamental es decir estar en un departamento donde existe apoyo donde disponer de medios donde hay cierta flexibilidad donde puedes colaborar donde tienes en fin te pones mal un día y alguien te cubre cosas de estas yo creo que eso también facilita el que pueda llevar a cabo tu trabajo y eso además yo creo que forma parte de una filosofía de funcionamiento que se puede potenciar o no pero yo creo que hay que hacerlo y esta es quizás una labor que desde luego las direcciones las tienen pero no son las direcciones yo creo que las tenemos todos para también participar de este fenómeno es decir es un trabajo colectivo aquí ya sabemos todos esa idea que es una idea muy clásica de la libertad de cátedra y es yo hago lo que quiero hombre eso es libertad de cátedra hasta cierto punto o quizás no se entiende bien tiene que haber algunos elementos dentro de lo que sería ese margen de maniobra que todos podemos y debemos tener para ajustarlo a nuestras características está claro que estamos en un contexto de formación con una estructura con unos objetivos con unos diseños y eso requiere requiere colaborar requiere apoyo darlo y recibirlo las dos cosas y eso a veces nos escapa un poquito por esa quizá forma de malentender lo que puede ser una libertad de cátedra que yo a veces lo estoy viendo por ejemplo en sanidad a veces ocurre con algún facultativo que también lo entiende de esa manera yo llevo a mi servicio como considero porque para eso soy el jefe bueno sí pero es que resulta que tu jefe estás en una estructura dentro de un departamento dentro de otros servicios y claro si haces lo que quieres los demás van de cráneo por decirlo de forma elegante bueno yo creo que es un factor que también es importante y que también facilita las cosas cuando funciona bien luego hay elementos que están claros yo creo que aquí tampoco había que darle muchas vueltas pero no es lo mismo tener muchos alumnos que tener pocos no es lo mismo tener 2600 créditos que impartir que tener que tener la mitad no es lo mismo tener unos recursos de bibliografías o de personal de apoyo para poder hacer prácticas que no tenerlo bueno aquí como digo tampoco voy a descubrir la rueda pero creo que es importante mencionarlo yo creo que también es importante es decir si no tienes los medios adecuados pues tienes que adaptarte a ellos intentar mejorar también las condiciones y también los medios pues yo creo que también es una labor que hay que llevar a cabo y hay que tenerlo claro no es lo mismo ya digo dar 30 créditos que dar 20 o si y me diga que sí no lo traemos para es evidente que no luego a veces habrá que pensar fórmulas para que las cargas para que en fin esas distribuciones y que esos recursos se empleen de la mejor manera posible para evitar este contexto porque es un contexto que puede ser más favorable o menos favorable para ello y por último que así vuelvo a lo primero que estaba comentando yo creo que también es importante para poder ejercer una labor de liderazgo un cierto apoyo y reconocimiento como algo que creo que debe formar parte de nuestra labor continua como docentes pero también como labor de los responsables de organizar la docencia y de respaldarla y de organizarla yo desde sí he tenido la sensación en alguna ocasión por cosas que me han contado a lo mejor pues algún alumno presentar una queja y ser más importante esa queja incluso antes de analizarla y ver si es cierto o no que la otra posición es decir no es que dicen que no le has hecho una buena valoración ah bueno y tienes que cambiarla bueno primero vamos a ver si es cierto o no es cierto no sé si me explico yo creo que sabéis a lo que me estoy refiriendo me imagino que sí yo creo que es muy importante el tener en cuenta las peticiones los derechos y la influencia de todos los colectivos pero creo que también el nuestro necesita a veces el tomar un poquito ese elemento de valor o de reconocimiento para que podamos también bueno también se tengan en cuenta esas valoraciones que podamos hacer si queremos ejercer el liderazgo está claro que tenemos que tener esa capacidad para poder marcar pautas y directrices y criterios para aplicar que luego pueden ser o deben ser analizados deben ser corregidos deben ser cotejados deben ser limitados en lo que no corresponda pero yo creo que también hay que recuperarlo un poquito porque creo que a veces nos hemos quedado un poquito un poquito atrás y en ese sentido pues quizás es más difícil liderar si no consigues tener un papel en la organización en este caso en la organización universitaria un papel claro yo creo que no somos una pieza más somos una pieza diferente a otras pero tenemos que tener nuestras características claras y nuestro perfil para poder funcionar en su conjunto sin que se difumine ¿de acuerdo? y bueno nada hasta aquí lo que serían mis reflexiones sobre esto y a partir de aquí sí que me gustaría pues abrimos el micro para vuestras opiniones comentarios críticas lanzamiento de objetos en fin lo que consideréis oportuno aplausos aplausos aplausos